La coordinadora del Instituto Andaluz de la Mujer en Córdoba, Ana Díaz, visitó esta mañana las instalaciones del Centro de Información a la Mujer de Cabra, que el pasado año atendió a un total de 1.826 mujeres ecavrenses, que plantearon 3.394 consultas relativas a asesoramiento social, orientación y formación para el empleo, derechos de la mujer o procesos de divorcio, entre otros temas. También durante el 2015 el Centro Municipal de Cabra ha llevado a cabo dos itinerarios en cuestión de atención psicológica grupal y para el 2016, adelantándose ya a casi todos los demás, han pedido otro grupo para que se desarrolle este año. También se han atendido en atención psicológica grupal un grupo de cuatro menores en el 2015 y, bueno, la verdad es que la sensación y el funcionamiento general del Centro Municipal de Cabra es bastante positivo, tengo que decirlo, que es bastante positivo el trabajo que se realiza desde aquí. Seguimos comprometidos de una forma transversal en la defensa de los derechos y de la igualdad real de las mujeres y eso no solamente abarca aquellas políticas o medidas que se circunscriben al Centro de Información Municipal de la Mujer, sino que también acarrea decisiones políticas de calados como desde el punto de vista fiscal o desde cualquier otro punto de vista. De tal forma que el Ayuntamiento de Cabra ha desarrollado un segundo plan de igualdad del Ayuntamiento, el cual está desarrollándose en este momento y en el cual estamos implicados todos y cada uno de los responsables políticos municipales y también todas y cada una de las delegaciones del Ayuntamiento. Hemos dado a conocer las instalaciones del Centro y también el funcionamiento y las actividades que aquí durante todo el año realizamos. Contamos con las asociaciones de mujeres que, como le hemos contado a Ana Díaz, pues estamos siempre en contacto con ellas, colaborando durante todo el año, trabajando con nosotras por la igualdad, por la defensa de las mujeres. Además de conocer las instalaciones, la responsable provincial mantuvo una reunión con las cinco asociaciones de mujeres de la localidad para conocer la actividad que desarrollan.